Comenzamos con la difícil situación que por tercer día consecutivo se vive en la zona de frontera con Venezuela. Es realmente preocupante, el puente internacional Simón Bolívar que comunica Cúcuta con San Antonio del Táchira permanece cerrado. La cifra de deportados del vecino país aumenta con el paso de las horas y el drama de los turistas latinoamericanos atrapados de lado y lado de la línea fronteriza es cada vez mayor. Estamos en vivo desde la zona limítrofe con nuestro enviado especial Juan Jacobo Castellanos. ¿Qué pasa a esta hora Juan? Buenas tardes. José, mire, la puerta roja que ustedes alcanzan a ver al fondo, en medio de esta aglomeración de unas 400 personas, no se abre hace tres días. Esa es la puerta que los venezolanos tienen cerrada en San Antonio del Táchira. Mientras tanto aquí en el puente del lado colombiano estamos viendo a centenares de personas, sobre todo ciudadanos venezolanos que desde las tres de la mañana han llegado con sus maletas, con su equipaje, con sus hijos a esperar que les abran la talanquera y les permitan pasar hacia su país. Hace algunos minutos, aquí como lo podemos ver en el lado colombiano, han llegado cuatro vehículos de migración Colombia. Esto es síntoma inequívoco, que en las próximas horas van a ser deportados más colombianos hacia nuestro país. Los venezolanos que están acá, los turistas que están acá, dicen que no se mueven de este puente hasta que el presidente Maduro abra la puerta roja. Son decenas los venezolanos que no han podido pasar a su país. Orquídea dice que no tiene un centavo para sobrevivir. Ella y varios amigos estuvieron de turismo en Colombia y llevan cinco días intentando pasar a Venezuela. Presidente, ya deje esto ya. Nosotros no tenemos dónde avergarnos esta noche. ¿Qué vamos a hacer? Ya basta, abran la frontera ya. Pero no solo los venezolanos esperan que corran las barreras en el puente Simón Bolívar. 40 brasileños que van a un encuentro religioso a Venezuela no han podido cruzar la frontera. Nos pedimos al presidente Dilma que se la pudiera interceder por nosotros. Estamos aquí más de 40 brasileños a más de tres días. Pero sin duda la situación más compleja es para los niños. Camilo está en condición de discapacidad y su tío no se lo ha podido entregar a su papá en el vecino país. Eso es una justicia que está cometiendo el gobierno venezolano, pero aún más es el gobierno colombiano. Porque debe pronunciarse a dónde está la casillería, a dónde está el presidente. Presidente Santos, póngase los pantalones. La puerta de San Antonio del Táchira se mantiene cerrada. Mientras decenas de personas que quieren pasar a Venezuela han montado sus cambuches en el puente. Están desesperados, sin dinero, con poca alimentación y expuestos a las altas temperaturas. Esperarán hasta que el presidente Maduro abra la frontera. Son 394 los colombianos, entre ellos 42 menores de edad los que han sido deportados desde Venezuela hacia nuestro país en las últimas horas. Conversamos con algunos de ellos a llegar a Colombia. Los colombianos deportados dicen que no entienden por qué los sacan de Venezuela tras varios años de vivir y trabajar honestamente en ese país. Tengo ocho años. ¿Y ahora deportado por qué? Por, no sé, no sabemos por qué. Su familia, ¿qué pasó con su familia? Allá está en el otro lado. Dentro del grupo de deportados llegaron varias mujeres que denunciaron el maltrato por parte de las autoridades venezolanas. Yo no creo que eso sea justo que nos hayan sacado de allá, sí, como unos perros, porque así fue como nos sacaron. Este colombiano que no quiso ser identificado dice que se tuvo que volar de Venezuela por las trochas, exponiéndose a que le pudieran disparar los guardias venezolanos. Nos tuvimos que montar en palos para poder que la guardia no nos pillara. Noticias Caracol tuvo comunicación con una colombiana que vive en San Antonio del Táchira. La mujer denunció que las autoridades venezolanas están marcando las casas de los colombianos para posteriormente demolerlas. Se están derrumbando las casas y máquinas y todo eso sin su permiso ni nada y sabemos que hay niños pequeños y no respetan ellos. En las próximas horas espera que por el puente Simón Bolívar se ha deportado un nuevo grupo de colombianos. Les quiero mostrar a todos ustedes los lugares por donde se están pasando los colombianos que se están saliendo a Venezuela. Les voy a pedir un permiso que nos corramos acá. Ustedes al fondo ven el río Táchira. Son esas las trochas por donde los colombianos se están pasando desde Venezuela hacia nuestro país. Dicen que sobre todo lo están haciendo en horas de la noche y que corren mucho riesgo porque evidentemente están siendo atacados por los guardias venezolanos. Estuvimos al otro lado, en Venezuela. La situación para los colombianos, nos dicen ellos, es supremamente compleja. Este puente que está a mi espalda es el que utilizan los pobladores del sector La Invasión municipio Bolívar para llegar a sus casas. El paso está prohibido. Nosotros como medio de comunicación debemos de tener una autorización de la vicepresidencia de la República de Venezuela para poder ingresar. En la zona hay soldados apostados en cada esquina de las calles que comunican con el sector La Invasión en San Antonio del Táchira. Si entra no puede salir, se quedó. Ah, y si entra no puede salir. Ni los ciudadanos venezolanos se salvan de esta persecución contra los indocumentados. A Gladys Restrepo, quien trabaja en una institución gubernamental, también le marcaron su casa. Porque me la van a destruir, no puede ser eso. Que se la destruyan a otros que no están haciendo nada, pero yo que trabajo aquí, trabajo con el gobierno, me la van a quitar, me la van a tumbar. Yo con harto sacrificio haciendo mi casa, no puede ser eso. Otros pobladores de San Antonio del Táchira rechazan lo que están haciendo las autoridades militares con familias enteras de colombianos. Los papás que los niños venezolanos, que tienen su ranchito, que lo están tumbando, lo están quemando y se llevan los niños, eso no puede ser la ley. Cada hora aumentan las cifras de colombianos deportados que ascienden hasta la mañana de este domingo a 485 ciudadanos. El gobernador del Táchira informó en Twitter que fueron detenidos ocho presuntos paramilitares de la banda, los urabeños. Desde el estado Táchira, en Venezuela, Fabiola Niño, Noticias Caracol. Por fortuna, aquí en el puente Simón Bolívar no se ha sentido hoy altas temperaturas, temperaturas que pueden alcanzar los 40, 42 grados. El cielo ha estado encapotado y eso ha ayudado a los venezolanos y a los colombianos que quieren pasar a menguar un poco la situación. Nos vamos un poco más al norte de Colombia, a La Guajira. Esto es lo que está pasando en Paraguachón, otro importantísimo paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. Las horas transcurren con tranquilidad en Paraguachón, en La Guajira, zona fronteriza con Venezuela. La actividad comercial se ha visto disminuida y los viajeros se quejan de las requisas por parte de la Guardia Venezolana. No se mueve para nada. Aquí sobrevivimos con lo poquito que se hace aquí en la raya. Vivimos en el tranceunce, pues. Yo compro aquí las paisanes que llegan. Hay una que trae cuatro, tres cositas, dos jabón, dos aces, un leche. ¿Qué puede pasar? En este sitio conocido como la tierra de nadie pueden estar tanto colombianos como venezolanos sin ningún tipo de restricción. Es un paso de libre circulación. Los viajeros se quejan por la cantidad de requisas a que son sometidos por la Guardia Venezolana. Se pasan porque hay muchas cabalas. En una carretera uno encuentra cinco y seis cabalas. Así que, y ellos, bueno. Y quitando cosas, no hay que traer nada porque a veces hasta el uso personal a uno se lo quitan. La vía hoy pues estuvo bien porque gracias a que hasta el momento no nos han molestado. El ejército y la policía siguen patrullando en Paraguachón sin que hasta el momento se presenten problemas que alteren la aparente calma que reina en la zona fronteriza. En este momento aquí en el puente Simón Bolívar están metiendo de emergencia una patrulla migratoria de Colombia. Nos acaban de decir que a parecer hay unos colombianos que están siendo, hemos dicho, que están afectados en materia de salud y los van a trasladar rápidamente en esta patrulla que acaba de llegar a este lugar. Zulayu Cruz es la corresponsal permanente de Noticias Caracol aquí en Norte de Santander. Ha estado en la gobernación de este departamento desde primeras horas de la mañana en donde hay una reunión de muy alto nivel encabezada por el Ministerio del Interior, por el ministro Juan Fernando Cristo. Ella nos envió el siguiente reporte sobre la situación en la gobernación de Norte de Santander. Buenas tardes, en la gobernación de Norte de Santander se adelanta una reunión encabezada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y también las autoridades departamentales y municipales. También hace presencia la Cruz Roja y ellos están tomando medidas para mitigar la emergencia que se vive en la zona de frontera desde el pasado 20 de agosto. En las últimas horas, más de 390 colombianos han sido deportados desde el municipio de San Antonio. Más de 40 menores de edad también han sido traídos hasta aquí, hasta el área metropolitana de Cúcuta. Estas personas se encuentran ubicadas en albergues temporales en el municipio de Villa del Rosario. Nosotros estaremos pendientes de lo que ocurre aquí en la gobernación de Norte de Santander. Es todo por el momento. Zula Yucros, Noticias Caracol. Bueno, miren, está la situación en este momento en el puente Simón Bolívar. Señor, ¿cómo le va? Regálame un segundo. Quiero que se acerque aquí. ¿Usted va para Venezuela? Sí. ¿Hace cuánto está esperando poder pasar? Desde las 7 de la mañana estoy aquí. ¿Y está con su familia? ¿Qué le han dicho? ¿Ha podido hablar con las autoridades venezolanas? No, no dicen nada, no le pregunten ni lo miran a uno. ¿A usted el cierre de la frontera puntualmente qué le está generando? ¿Qué perjuicios le está generando? Claro, el trabajo, mañana tengo que ir los niños, la escuela y eso, tengo que ir para el trabajo mañana y todo eso. ¿Usted trabaja en Venezuela y su hijo estudia en Venezuela y no va a poder ir? Sí, no va a poder ir. ¿Dónde está su esposo? Está allá, a qué lado. Muchas gracias por estar en Noticias Caracol. Está muy cara y la situación más difícil que estamos registrando en Noticias Caracol en este cubrimiento es que prácticamente los núcleos familiares de personas de Colombo venezolanos que viven en esta zona está fracturado. Muchos padres con sus hijos en Venezuela, muchos hijos sin sus padres y la situación que le piden al gobierno venezolano y al gobierno colombiano es que haya rápidamente una solución para que este puente fronterizo, tal vez el paso más importante que hay entre las dos naciones, se pueda restablecer en las próximas horas. Es la información que les tenemos desde el puente internacional, Simón Bolívar, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Bien, pues es la problemática social y económica que se vive en este momento en la frontera, pero para tener claridad un poco lo que ocurre ahí en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, vamos a contarles cuáles son los derechos que quedan restringidos en el tramo de la frontera de Venezuela por el Estado. De excepción con Colombia son los siguientes, presten mucha atención. Primero, la fuerza pública puede allanar casas o recintos privados. También se permite la interceptación de las comunicaciones privadas, al igual que también es una decisión que no se puede transitar libremente, es decir, no hay libre movilidad en ese sector. También se restringen las reuniones públicas y privadas y no se permiten manifestaciones de ningún tipo.